Los únicos hombres que no nos engañan son los que están muertos. No somos unas asesinas, somos tres mujeres solas en busca de una vida digna. ¿Tú crees que con tu cuerpecito puedes arreglarlo todo, verdad? Vos lo hiciste a propósito, lo dejaste vivo para que vos y yo lo podamos casar. Mejor tener un marido muerto y bien asegurado que uno vivo que sea un bueno para nada. Se me cae el pelo, ¿ves? Estoy asquerosa. Escucho voces, todo el tiempo me dice que Alberto se va a ir de casa, que me va a dejar. Tenía que dejar de oír, enfrentar mis miedos para que no me lastimara. Oye, Sime, no tiene caso. Nos vemos pronto. ¿Hace cuánto que no tiene noticias de su hija, señora? Dos días. Te voy a enseñar cómo son aquí las cosas. Tienes que ser obediente, complaciente, servicial. Paula, yo te quiero. Me gusta mucho. ¿Siempre me quise? Fue amor a primera vista. Él me vio como, como nunca me habían visto. No eres la nueva víctima de este enfermo. En un momento me llevo del cielo al infierno. Hola, mi amor, ¿te interrumpo? Estoy por entrar a la cirugía, ¿te quieres? Quería saber si vas a llegar temprano. Sonia de Quevedo, la esposa de Fernando. Eres un hombre casado y yo no salgo con hombres casados. Pero me estoy divorciando. ¿Dónde estás? Estoy con un paciente. Está preciosa, ¿eh? Ya le explicaste. ¿Dónde me trajiste? Mira, esto es mejor por las buenas. No quiero pensar que me engañó. ¿Qué le cuesta mirar lo que soy? Yo te presté la guita y vos me la ibas a devolver como podías. Yo ahora no puedo. Yo no tengo un mango. Lo ponemos a mi nombre, por lo menos, y después vemos, ¿sí? ¿Sí? Me parece que lo que se regala no se devuelve, ¿no? Laura, andate, por favor. No te quiero ver más, andate. Tomas tus cosas y te las llevas y dejas, por favor, las llaves en el uso. No, no me llames más. Las dos sabíamos perfectamente que en cualquier momento podía pasar esto, ¿no? Hija de puta, ¿cómo te reíste de mí, hija de puta? Ay, yo te quería tanto. ¿Lebardo? Soy yo. Te estoy esperando desde hace un buen rato. Ay, 23 llamados. ¿Hasta que apareces? Tú eres la amante de mi herida. Existe la posibilidad de la amante despechada. Sonia es incapaz de hacer algo así. Fernando es mi marido. Sonia, Sonia. Esta es enferma y eres patética. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Te pregunto yo a vos, hijo de puta. Quiero que me deje de molestar. Me cansé, ¿no? Te odio. Siempre he buscado confundirme. No creo que sea buena idea que te quedes. Te odio las mentiras. Pasé del amor al odio. Dame la oportunidad de disculparme. Por favor, no se me haces. Voy ya, estoy otra vez. Dame las pastillas. Me parece que no te están haciendo bien. No me hagas de paz en tu puta vida. Yo no puedo coger con vos porque me das algo. Y si vos me dejas, yo te busco. Y si te encuentro, ya sabes lo que te va a pasar. ¿Te pegó? No. ¿Te pegó? No, me caí. Lo pasaba cocinando para los amigos, para él. A lo pecos. Me humillaba. Malditos. Me cansé de tener miedo. Le di una sorpresa. No estoy loca. Y si estoy, ya no me importa. Porque no es su princesita. Para convertirme en su prostituta. Vengarme. Partarlo. Porque había tanta sangre. A mí me gusta la sangre. Y desató sus demonios. Sexo duro. ¿Te gustas? A vos. A vos. A vos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!